Hoy yo fui para atrás, hoy yo fui para atrás para los cupones, verdad? Tenia una manga larga, esta semana va a ser difícil, difícil, verdad? Yo voy, y me dice, mira mamá, huevo, me matraigo 8 días, o sea que es que tu no entiendes, es que yo no tengo un huevo para mamar, por eso tuve aquí, y después me dice, yo sé que tu tienes un huevo, un buen huevo ahí, que te lo estás mamando, y si todo lo, y si todo lo tienes, tu puedes ir para el municipio, pedirte un huevo para mamar, para mamar, ay ya, estás mamando huevo, como salado, y después a una otra, se da cuenta que vas a una chocha, y va, y después se te comienzan a vender las cositas, porque este, este mamagüevo, este mamagüevo, mira, no te enfoques, este mamagüevo, se te abre toda la piel, hasta que te se deje arriba, se te deje arriba, constip, constipación, este mamagüevo, of the, glen arbres de los órganos, con todas estas mamaderas, que te sale la glándula loca, este feo, este es el feo, este es el feo, yo lo que hice fue le firmé los papeles como pude porque yo no leo diseño en en piedra tú tienes que por lo menos dar los papeles que se pueda leer ¿verdad? después yo digo niégame loca coño yo solamente vengo aquí para que me nieguen porque yo sé que ustedes son unos inútiles en mi vida yo no les hablé así pero you know y yo dije es que no tengo a nadie que mamar tiene que ser rico para estar metiendo eso en la tripa ay Dios y yo le digo yo solamente quería algo en mi intestino después me dice ve para atrás en ocho días ¿sabes qué? en ocho días no te necesito loca tres meses atrás me dijo espera tres meses me empate en tres meses coño porque se supone que en tres meses yo me había encontrado un buen huevo que que mamar ¿verdad? pero lo que solamente encontré solamente encontré dos retardados en un viejo en un viejo conducida hijo de la ciudad que era que se supone